Ay, mi amor, pero ¿por qué tú me vuelves a traer aquí con lo mal que nos fue la última vez? Porque está abierto. Yo me imagino que si tienen esto abierto es porque está produciendo. Si no se van a la quiebra. Mi amor, esto es Miami. A lo mejor cambiaron de dueño y el que está, está dando productos cubanos. Es lo que yo te digo. No te va a dar vista. Tú verás lo bien que la vamos a pasar aquí. ¡Eh! ¡Volvieron de nuevo! El mismo camarero corre. No, 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 no. Oye, 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 espérese. Esto cambió ya, ¿ah? Nosotros cambiamos la mecánica porque eso no funcionaba. Ahora sí. Ahora hay comida. A ver, a ver, a ver. Tú lo que nos estás queriendo decir a nosotros es que ahora sí se puede comer la comida como si estuviéramos en Cuba. ¡Claro! Los platos que ustedes nunca han visto hace rato, años no ven. Ahora esto se llama nostalgia cubana de verdad. Ay, muy bonito. Tentaste un peso de arriba, pero enorme. Vaya, bien. Pero mira, ponnos dos refresquitos. Para ellos un cupiño y para mí una materna. ¿Está bien? No tenemos, no tenemos eso. ¿Pero cómo que no tenemos? ¿No me acabas de decir que aquí dan comida cubana, chico? Mira, del 90 para acá. ¿Entiendes? Déjame explicarte. Mira, mira. Ni materna, ni maltica con leche, ni piñita. Olvídense de eso, ¿ok? Es del 90 para acá, ¿ok? Bueno, bueno. Nostalgia cubana, nostalgia. Perfecto, perfecto. No pasa nada. Entonces, pónganos dos Coca-Cola. Esto es nostalgia cubana, no es nostalgia americana. Nosotros no tenemos Coca-Cola. Compadre, ¿pero qué vamos a entonces a tomar aquí? Bueno, mira. Agüita de azúcar. Prue oriental. Y agua natural. Está tibia, ¿ok? Pero hervida. Está hervida. Lean las carticas, que ahora viene la bienvenida para acá, ¿ok? A mí me parece que esto sigue siendo el mismo restaurante de mí. No, 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 mi amor. Espérate un momentico y léeme el menú, porque ahora sí tienen de todo. ¿Sí? Uy, esto está buenísimo. Yo lo único que no entendí, ¿tú sabes qué fue? ¿De qué? Eso que dijo de que ahora venía la bienvenida. Ah, bueno, pero eso seguro que... ¡Dominicanos! Compañeritos clientes, el restaurante de nostalgia cubana se complace en darle la bienvenida. Esperamos que nuestros platos sean del agrado de ustedes. Y recordárdenle aquellos besos que dicen, ¿cuánto hice hasta hoy y haré? Es por eso. José, sí, sí, chico. ¿Pero qué cosa es esto? Camarero, por favor. ¿Me quieren explicar qué hace este pionero aquí leyendo esa porquería, chico? El problema es que esto es nostalgia cubana. A ver, ¿qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? Sí, mire, a ver, yo estaba viendo aquí en el menú, ¿no? Que ustedes tienen bistec cubano, pizza cubana y sándwich cubano. Pero todo eso lo tienen de verdad, ¿no? Ajá. Ah, qué bien. Bueno, pues tráiganos un bistecito cubano para cada uno. Sí, bistec cubano. Un bistec para cada uno, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿cómo quieren la frazada? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La frazada? ¿El bistec es de frazada? Dime, ¿cómo la quieren? Nueva, de uso, húmeda. Hermano, nosotros no comemos frazada de piso. Tú no me dijiste que aquí se da la comida cubana. ¿Qué está pasando a ti? Del 90 para acá, del 90 para acá, el bistec de frazada fue un plato, vaya, único ayer en los años 90. A ver, yo tengo varias frazadas, se las puedo traer, si quieren usted mismo la revuelve en el piso. ¡Que no comemos frazada de piso, chicos, te lo estoy diciendo! Mira, a ver, favor, tráeme dos pizzas cubanas y ya está. Dos pizzas cubanas, que eso es sencillo. Ok, dos pizzas, dos pizzas. ¿Se lo echamos nosotros o prefieren que ustedes mismos, no sé, echárselo ustedes mismos? ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa eso? ¿Qué cosa? ¿El preservativo? No. Óyeme, el preservativo, la pizza es de preservativo en los años 90, eso fue un furor en Cuba. No, el furor, el furor me está entrando a mí. Espérate, espérate, mira, mira, no querrán unos sandwichitos cubanos, mejor. Sí, eso. Unos sandwichos tan riquísimos, ¿ok? Bueno, está bien, trae dos sandwichitos cubanos. Dos sandwichitos, por favor. Trae dos sandwichitos cubanos. Cosas. Escucha, ya veo que te estás molestando y que te me estás poniendo otra vez como una... ¿Cómo no me voy a poner así, chica? Pero escúchame, mi amor, por favor. Mira, ya tú vas a ver que ahora cuando nos traigan esos sandwichitos van a estar riquísimos y nosotros no vamos a tener que molestarnos por más nada, mi amor, te lo prometo. Tienes razón, ya, 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 tranquilo, un mesito, un mesito. ¡Ay, sol bueno y mar de espuma y arena fina y Pilar tiene salido! ¡No, no, no, no! Si sigas hablando te voy a dar un comotazo. ¡Salt de aquí, por favor! ¡No, que salgan! Oye, muchacho, estate tranquilo ya, mira, ¿tú sabes qué? Los que nos vamos ahora mismo aquí somos tú y yo, porque yo no puedo permitir que tú te me vayas a desgraciar en este restaurante. ¡Ey, ey, 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 no se vayan! ¡Mirán los sandwichitos aquí! ¿Eh? ¡Vamos! Vengan para acá, se está atabado ahí. No, 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 nosotros... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya los trajeron! ¡Vengan para acá! ¿Tú estás seguro que eso está acabado de hacer? Sí, sí, sí. Mira, mira, está muy bonito. Espérate, déjame quitar una cosita negra que tenía aquí. ¡Ay, pero...! ¡Ya, manda! ¿Seguro que lo puedo probar? ¡Eh, sí! ¡Dale, pruébalo! ¡Prébalo! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Esto de hoy? ¡Sí! Bueno. A ver, a ver, a ver... ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Están buenos? Yo sabía que te iba a gustar. ¿Tiene papel pegado? ¿A ver? ¿Sí? ¿Te gustó? Porque eso fue un furor, eso fue un furor, eso fue un furor en los años 90. Está muy rico, sí. ¿Está bien rico? ¿Está bien rico? ¿No quieres una cervecita para que lo acompañe? ¡Ah! Eso es buena idea. Traiga dos cervecitas bien frías. ¿Usted vea? Oye, ¿quién la quiere de la tropical o de los carnavales? Las dos son de termo, ¿ok? Aunque también están tibias, ¿entiendes? No, no, no queremos cervecita, gracias. Mire, hágame el favor. Espérate, mi amor, a ver, relájate. Dígame, por favor, ¿qué otras bebidas usted tiene aquí? ¿Alcohólica? Sí, claro. Vino espumoso. No, no, eso no. Yo sabía que no le iba a gustar. Pero bueno, mira, también le puedo brindar un trago que es típico cubano. No tiene nada que ver con el sándwich, pero es típico cubano. Bueno, ¿qué trago es ese? Chispetren. Pero de la buena, de la buena, cortadita con mi ardita niño chiquito. Mira, 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 fíjate lo que te voy a decir. Llámame al manager. Llámame al manager, que yo me imagino que en este restaurante tan extraño, el manager tiene que ser americano por lo menos. Llámame al manager, me cansé. No, no me digas nada. Sí, mi amor, yo sé. No me digas nada. Cosa una porcaría. ¿Dónde están? Bien, compañeros. No, no, no. Vámonos de aquí, que esto es peor todavía. Vámonos. Oye, mira los sándwiches. Sí, 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 no, los sándwiches están riquísimos, pero nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos, esto es una porcaría. Si quieres me gustaron los sándwiches, era el último gato que había aquí. ¿Eh? ¿El último qué? El último gato. ¿Cómo que gato? ¿De los que hacen ñaos? Sí. Pero era un siamecito. O la gente, son más raras. La gente no sabe que esto es... Nostalgia cubana. Si. ¡Nostalgia cubana. Un saludo.